Un total de 2.500 sismos se han registrado en el territorio guatemalteco hasta la fecha, según informó Nisibume, de los cuales 52 han sido sensibles en el país. A través de su boletín sismológico, las autoridades reportaron que en recientes horas, más de 10 sismos se han registrado en los siguientes puntos del país. Santa Rosa, Huehuetenango, Retaluleu, Quetzaltenango, Océano Pacífico, Costas de Escuintla. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red recomienda que ante cualquier movimiento telúrico debe activar su plan familiar de respuesta, alejarse de las ventanas y escaleras, colocarse al lado de columnas. Agrega que estas recomendaciones son con el fin de resguardar su vida y la de los demás.